¡Atención, patrullas! Se está produciendo una persecución a gran velocidad. Las unidades en misiones menos importantes deben abandonarlas y esperar órdenes. El vehículo es un Lexus verde. A todas las unidades, estamos en condición 3. A todas las unidades, el caso queda en manos de la patrulla estatal. Quiero ir a por él enseguida. Desplegaos para encajonarlo. Central, envía todo lo que tengáis, código 3. Voy a perderlo. Te recibo, Bravo 3-5. Estamos terminando varias unidades terrestres. No se para. Haré un 10-59. Bravo 3-2. Detrás de ti que necesitas. Bravo 4-2. Informad de vuestra situación. Intento no perderlo. Está con satián de 3 informando. Hemos levantado un bloqueo. Llevadlo hacia aquí. El sospechoso ha logrado forzar el bloqueo. No lo perdáis. Vamos a utilizar otro sistema. Central, código 6 implicada en un accidente. Enviad inmediatamente un equipo médico a los civiles. Tengo la posibilidad de desviarlo. Voy a hacerlo. Central, enviad todo lo que tengáis, código 3. Voy a perderlo. Ha investido a los coches patrulla. Charlie 3 llamando a todas las unidades. ¡Cuidado! Hemos bloqueado la carretera más adelante. ¡Vamos moviéndose! Vehículo sospechoso ha pasado por el bloqueo. No lo veo. Intentaré alcanzarlo. Se es capaz. Sí, está ahí delante. Vuelvo a seguirlo. Ignorad lo que dije. Hay alguien destruible. Acabo de perder la última unidad de apoyo. Las unidades se encuentran a un par de kilómetros. Aproximándome desde el sur con más unidades. Aseguraos de que no se escapa. ¡No ha pasado el bloqueo! Código 6 perdido. Lleva poca ventaja. Doy la vuelta por semana pasado. Seguiré informando. A las unidades de refuerzo. El sospechoso fue visto por última vez en dirección este. Por el enlace del estadio. El supervisor quiere que se trace un perímetro al este de la última dirección conocida de los sospechosos. El aviso sigue siendo de código 6. ¡Suscríbete al canal!